Turistas extraviados fueron encontrados por la policía. La División de Servicios Especiales de Ushuaia de la Policía informó que tomó conocimiento por parte de la Central de Comunicaciones sobre dos turistas que se habrían desorientado en su regreso de Laguna Esmeralda. El Grupo Especial de Busque y Rescate mantuvo previamente a dirigirse hacia el lugar comunicación telefónica con estas personas, las cuales pudieron aportar someramente características geográficas del lugar en donde se encontraban. Informaron que aproximadamente 40 minutos después de su inicio de caminata, que las personas fueron localizadas, por lo que emprendieron su regreso. Las personas extraviadas no presentaban herida ni dolencia alguna, encontrándose en perfecto estado de salud.